Música 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 Dale siccaia, siccaia, dale siccaia, dale siccaia. Depositá el maquillaje, la pestaña y la peluca. Saliste para la calle, discur технолог que más te busca. Dale siccaia, siccaia, dale siccaia, dale siccaia. 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 Si me pongo mala, espero que te encanta tu baja, que me pongo pal de peso y me compren los pedales. Te hice tu corito y le llegué a tu tigeraje, a la jaraca le quiere cobrar veas. Dale siccaia, porque yo soy un sicaria, porque hoy por en el barrio matando culo a diario. Dale, si quiere, porque yo soy un sicaria, porque hoy por en el barrio matando culo a diario. Salt, dale, sal, dale, sal, dale, sal, dale. Dale sicario, dale, sicario, dale, sicario. Yo tení pila de bolsa pa' que dudas en tu standa, te vi por la 40, ando para modo cabra. Dale sicario, dale, sicario, dale. Dale, sicare, sicare, dale, sicare. Te pusiste el maquillaje, la pestaña y la peluca. Saliste pa la calle, el dique es la que más te busca. Dale, sicare, sicare, dale, sicare, dale, sicare. Dale, sicare, dale, sicare, dale. Dale, sicare, dale, sicare. Dale, sicare, dale, sicare, dale, sicare. Gracias por ver el video.